Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicios, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Ah, no, pero no, así no se vale. Así, entonces. No, caminando, moviendo la voz. Ya estoy flaca. Ya acabo. Ya está flaca abusadora. Ajá, pero ahora iba a esa parte. ¿Y en qué beneficia a los ojos que hagan tanto ejercicio? Realmente a mí no es mucho porque yo uso lente, entonces no creo. ¿Debería ver mejor? Si mis ojos están ejercitando. ¿En qué beneficia de que hagan tanto ejercicio? Mira, la cara de Camila es un poema. Es un poema. Pero tiene sentido. Claro. Debería obtener algún beneficio, entonces yo debería ver mejor. Exacto. Porque tú haces mucho así. No, porque gusta lente. No, es que no es haciendo así. Ella está despeñando como loca, parece que está flirteando así. Tú te ves tan bien. Ajá, ¿y cómo? Porque el ejercicio, ¿cómo es? Cuando tú miras. Cuando tú miras, ya con eso tú tienes que estar mirando. Vamos a mirar, mi amor. Yo no sé, yo no investigué tanto, eso fue lo único. No, no tienes que hacer esa cosa. Pero que eso, o sea, yo solamente en contacto. ¿Cómo es? Solita, te manda. Yo plantee el problema. Ajá. Y las arrojó muy bien. La pregunta es, que yo no sé si continuaba el texto. No, mi amor, no continuaba. Yo quería investigar o saber, porque, ¿qué beneficio le da a los ojos el ejercicio? ¿Tanto ejercicio que hace? Eso es lo que yo no sé. Porque sí, ya. Yo lo busqué y no, tampoco lo encontraste. Beneficio de ejercitar los ojos. Salió de abajo de la pata. Ajá, yo tengo un máster en esta prueba. Yo tengo un máster. No sabe dónde vayamos. Ah, yo no sé dónde vayamos a parar. Señora, ¿cuánta prueba? No, en realidad, lo del ejercicio de los ojos, yo creo que eso se entiende más, porque nosotros ahora mismo estamos sentadas y no estamos caminando. O sea, para que las piernas se ejerciten, tenemos que caminar, como dice Génesis, alrededor de 80 kilómetros diarios, para que alcancen las veces. Pero, sin embargo, aquí con el ejercicio estamos mirando una con otra, mirando la pantalla, mirando el teléfono, mirando todo. Ay, si todo fuera tan sencillo. Cuadrito, ¿tenemos lo mejor en los ojos? En los ojos no lo saben. Dios mío, pero entonces, yo que soy tan mirona, ¿por qué no me voy a dejar aquí? Bueno, si uno sabe. Tipo Heidi Cruz. Exacto. Sí, si los ojos normales son alrededor de 100 mil veces por día, los tuyos vienen siendo 250, más o menos. Mira. Ya con eso tenemos, mira, mira, mira. Así asesiera cuando quiere algo. Yo también. ¡Ah! ¡Ay, jeje! Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store, la radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales.